Muy buen día Luis, la nueva colección de moda primavera está en Woolworth, las últimas tendencias en ropa en toda la familia las encuentras en tu tienda Woolworth favorita. Y atención, ¿quiere ganar dinero en todas estas compras? Escanee ahorita mismo el código que aparece en pantalla o pregunte en tienda y regístrese en Club de Cliente Frecuente de Woolworth. Solo eso recibirá dinero electrónico regalo en cada una de sus compras. Así que ya saben, la recomendación de nuestros amigos de Woolworth. Y ahora sí, las recomendaciones del pronóstico del tiempo y es que, ¿qué crees? Seguimos teniendo estas condiciones frías por la mañana, pero la buena noticia en las noticias del tiempo es que tenemos ya un mejoramiento en las máximas y en las mínimas también porque ya vamos a tener condiciones más favorables. Ya se fue el frente frío, esto favorece a que tengamos tardes que son calurosas y mañanas que ya no son tan frescas entre los 11 y los 14 grados. Por lo pronto, para esta jornada estamos esperando una máxima de 29 grados. Ya mañana estaremos teniendo hasta 30 grados y descartar la posibilidad de que incluso podamos estar superando este dígito. Además, pues bueno, seguimos teniendo condiciones mayormente espejadas, viento ligero, no necesariamente tolvaneras. Las tolvaneras van a regresar hasta el día martes para que si usted tiene alergias vaya previniéndose muy bien. Tenemos una temperatura actual de 7 grados, las sensaciones de 6. Abríguese bien, prepárese para quitarse esa chamarra a mediodía porque ya para las 3 de la tarde tenemos hasta 27 grados. Por lo pronto también la humedad es bajísima en el 7% y tenemos también un viento que se hace presente en la comarca lagunera en estos momentos en los 7 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? El viento se mantiene de manera muy ligera, viento fresco. A pesar de que estaremos alcanzando valores de hasta 29 grados, el viento fresco va a continuar en nuestra región. Mientras tanto, ¿qué está pasando para los siguientes tres días? Acompáñeme a ver mínimas que van a estar entre los 11 y los 15 grados máximas que se van a estar a los 30 grados para mañana sábado. Mañana sábado tenemos condiciones parcialmente nubladas, el día domingo tenemos condiciones despejadas hasta 33 grados, el día lunes 33 grados. Vamos a tener condiciones muy favorables para los siguientes días, pero ojo, ya para el martes vamos a tener tolvaneras. Así que es importante considerarlo porque el martes regresan las tolvaneras y va a lavar el carro o va a lavar la ropa. Aprovecha este fin de semana, señora, señor, para que haga todas las tareas del hogar. Igual la banqueta hay que barrerla y aprovechar este fin de semana. Mientras tanto, hasta 29 grados para la mayoría de los municipios de nuestra región. Por ahí para Torreón tenemos 28, Gómez Palacio 28, para Viesca tenemos 30, Parra de la Fuente 26 grados. Y seguimos teniendo también actividad en Francisquimadero, San Pedro y el oriente de la ciudad de Torreón. Recuerde que en esas zonas el viento se siente un poquito más. Así que vamos a tener este viento presente hasta los 29 grados para Francisquimadero, San Pedro, por ahí para Bermejillo 28, Tlahualilo con 29 y Mapimí con 27 grados. En imagen de satélite, adiós frente frío número 38. Pero ¿qué cree? Continúan los efectos de la masa de aire frío, por eso estas mañanas frescas. Tenemos otro frente frío también en el sur de Estados Unidos que se encuentra en calidad de estacionario. Vamos a estarlo monitoreando porque seguimos teniendo actividad de frentes fríos hasta el mes de mayo. La luna cada vez más chica, se renueva poco a poco. Tenemos una luna menguante y un ocaso que se va a estar dando a las 7, 8 de la tarde. Y le recuerdo que el día sábado 2 de abril hay que adelantar el reloj una hora para estar atentos al domingo 3 de abril cuando ya tengamos el nuevo horario. Este horario de verano que no le gusta a muchos, pero hay que disfrutarlo porque ya vamos a tener más luz. Porque los días son más largos porque se acerca también el verano. Seguimos compartiendo sonrisos a través de redes sociales, arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto también le tengo una recomendación muy importante para su salud y es una recomendación de Family for Life.